¡Cuba! Con este atleta luchando, cada paso hacia la meta luchando, sudor en la camiseta luchando, brillando, ganando No voy a parar, mi alma no pierde el compás, cargando mi propia verdad, la estrella de mi voluntad Siento el sol en mi hueso y el peso de la victoria se mezcla con mi piel, voy mirando la meta corriendo y el tiempo no puede ganarla a mis pies El grito del estadio me convierte en guardia y el pueblo dispara su fe, yo, en el corazón es la misión, fuerza y ración de que nunca claudique, yo Tu sudor es la semilla de la tierra, los que intentan, los que siempre sueñan, no se merma, esta es nuestra guerra, que la fuerza del cuerpo no duerma Dura entrenamiento con un alto rendimiento, un lugar de movimiento cuando tiene que correr, el triunfo para el pueblo es lo que lucha con su cuerpo en este verso, con los nebios de acero como un sensei, hey, yo Gloria y paz sobre la tierra, arde el momento en que haces leyenda, seglas el mundo a nuestra bandera Y otra vez, lágrimas de emoción que me das, fraternal Como pasión que asalta esta emoción inmensa, un beso del olimpo, hoy eres nuestra magia, todos somos tu fuerza, todos somos tu fuerza Voy a parar, mi alma no pierde el compás, cargando mi propia verdad, la estrella de mi voluntad Gloria y paz sobre la tierra, arde el momento en que haces leyenda, seglas el mundo a nuestra bandera Y otra vez, lágrimas de emoción que me das, fraternal Como pasión que asalta esta emoción inmensa, un beso del olimpo, hoy eres nuestra magia, todos somos tu fuerza, todos somos tu fuerza Vamos por todos los logros, hagámonos por nosotros, hey yo, vamos adelante Un beso del olimpo, hoy eres nuestra magia, todos somos tu fuerza, todos somos tu fuerza Vamos por todos los logros, hagámonos por nosotros, hey yo, vamos adelante Un beso del olimpo, hoy eres nuestra magia, todos somos tu fuerza, todos somos tu fuerza Mensaje para todos los que nos representarán Nosotros, los músicos, los artistas, los cubanos de a pie, todo el pueblo, está con todos ustedes Tenemos fe en ustedes, y si, voy a ustedes Un abrazo muy grande, todo lo que hagan allá en Tokio, sabe que estará siendo visto por nosotros, por sus familiares, por sus amigos Y hasta por lo que no son sus familiares y amigos, y ya lo van a sentir como tal Un abrazo grande, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, no pierdan ni la fe ni la concentración Tranquilidad, pa'lante, y bueno, confíen en ustedes y en el entrenamiento y en lo que han hecho Hugo está con ustedes, un abrazo Un beso del olimpo, hoy eres nuestra magia, todos somos tu fuerza, todos somos tu fuerza